¡Venga Manolete! ¡Oe! ¡Muy bien! ¡Oe! 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 ¡Venga Manolito! ¡Sácalo uno a uno! ¡Muy bien! ¡La mano! ¡La mano! ¡Manue! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Pam! ¡Pam! ¡Con la izquierda! ¡Dos! ¡Eso es! ¡Oe! ¡Hala una corta de besa Manolito! ¡Pam! 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 ¡Ole! ¡Oe! ¡Oe! ¡Venga Manoel! ¡Cúbrete! ¡Oe! ¡Eso que es eso! ¡Muy bien campeón! ¡Cubrete Manolito! ¡Venga con la izquierda! ¡Sigue con la izquierda Manoel! ¡Pam! ¡Pam! ¡Sigue con la izquierda! ¡Muy bien campeón! ¡Eso es! ¡Oe! 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 ¡Mano, Manolo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oe! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Oe! 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 ¡Muy bien! ¡Sube la guardia, Manolito! ¡Oe! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Vale, vale, vale!